Hola amigos, tenemos hoy entre manos unos paquetes muy especiales por abrir. Hace tiempo que quería conseguir unos cuchillos japoneses auténticos que estuvieran en mal estado para poder hacer una restauración como se ven en otros vídeos de YouTube. Y no solo por el hecho de hacer un vídeo, que también, sino por el hecho de tener uno y probar cómo es la experiencia de coger y restaurarlo desde cero. Ya tuve la ocasión de hacer algo parecido en Málaga, con unos llevas artesanales japoneses, pero aparte de unas cuantas fotos, no se me ocurrió grabarlo en vídeo y hubiera sido un proceso curioso de ver. Entonces, queriendo repetir la experiencia, sobre todo queriendo profundizar un poco más con otro tipo de cuchillos, me puse en contacto con una empresa japonesa que se dedica a la exportación de productos típicos de Japón, recomendado por un compañero del foro y, bueno, había estado buscando por internet, no había encontrado dónde comprar estas cosas, ni en tiendas de segunda mano, ni ninguna página que se dedicara a ello. Bueno, no había encontrado ninguna referencia realmente. Y gracias a un compañero del foro me dijo, prueba con estos chicos que se dedican a exportar productos típicos de allí, que suelen conseguir cosas si les preguntas. Entonces les mandé un correo a los compañeros de Konbini Japán, luego pondré el link en la descripción del vídeo. Y, bueno, fuimos hablando, les dije lo que quería. No es un producto con el que trabajaran, pero bueno, ni ellos ni creo que nadie. Se pusieron a buscar y encontraron algo. Me pasaron varias fotos de unos cuchillos que prometían bastante, bastante mal estado, también hay que decirlo. O sea, que era justo lo que buscaba, cuchillos japoneses a los que meterles mano haciendo una restauración. Y después de un par de semanas esperando, por fin tengo los paquetes en casa. Son estos de aquí, que han llegado desde Japón. Bueno, llevan un par de días ya aquí, pero me ha pillado justo con la vuelta de vacaciones. Y, bueno, pues ahora que los tengo entre manos, os los quiero enseñar. Vamos a acercar la cámara, que los podáis ver de primera mano. Todavía no he visto nada de ellos, los vamos a descubrir juntos. Tachado de las etiquetas, dirección y código postal, bueno, dirección, código postal y teléfono. Pero vamos, el resto, el resto es, es tal cual, recién mandados desde Tokio. A ver si se enfoca esto. Perfecto. Aquí tenemos la etiqueta. Me preocupa un poco que en la descripción ponga que son cucharas y caramelo japonés. Como sea en cucharas, me voy a enfadar bastante. Confío en el buen hacer de estos chicos. Vamos a poner esto. Que se vea bien y vamos a ir abriendo los paquetes. Según lo que hablamos, los compañeros de Konbini Japan y yo deberían venir seis cuchillos por cada envase. Efectivamente, trae caramelos japonés, trae un envase de shimichan, un detalle es curioso. Tenemos aquí un bulto pequeño y un bulto un poco más grande y más caramelos. De un señor karateka con un lazo blanco en el pelo. Una cinta blanca. Bueno, vamos a dejar los caramelos a un lado y vamos a abrir este otro. A ver por dónde lo abro, que este es un conglomerado de cartones. Y la verdad es que tal como lo han pegado, está bien pegado. Otra bolsa con caramelos de shimichan y unas galletas de pez. Ya haré otro vídeo enseñando cómo me las como exclusivamente. Quitamos este plástico por aquí. Y sacamos de dentro más plástico. Y dos, tres, cuatro pequeños bultos individuales. Así que supongo que en este irán unos cuantos más para compensar. Vamos a empezar por este, por ejemplo. Tenemos aquí un pequeño deba, muy bonito, aunque se nota que tiene años de uso. Se ve que es de calidad, no es una imitación barata ni nada por el estilo, porque tiene la concavidad propia de un cuchillo japonés. No es una imitación ni nada por el estilo. Tengo que traducir las letras que hay aquí grabadas, porque seguro me darán información sobre el cuchillo, porque per se no tengo ningún dato, ni de qué marca son, ni de qué materiales están fabricados. Artesanales, imagino que no por el precio que son, pero tampoco sé qué calidad de industriales. Es decir, esto ha sido comprar totalmente a ciegas. Marqué 12 en una casilla que me hicieron aposta en la página web para comprar. Y esto es lo que me han mandado, lo que han encontrado. Es muy bonito, se nota que está bien cuidado a pesar del óxido, y con este podemos hacer un trabajo bastante bueno. Habrá que ver qué hacemos con el mango, si se lo cambiamos o si lo conservamos tal cual. Pero bueno, eso es otra historia y la contaremos en otra ocasión. Tengo pendientes vídeos sobre mangos con un buen compañero y amigo que conocí a través del foro. Que nos estamos introduciendo en ese pequeño mundillo de la madera, por ir un paso más allá de lo típico. No sabemos estarnos quietos. Vamos a ver el segundo. Bien, otro deba, en este caso está mellado. El mango está sujeto con cinta aislante y no sé si es el mango original o no, imagino que sí, pero bueno, en bastante mal estado. Este va a ser chulo porque nos va a dar el juego de quitarle todo el mango, limpiarlo entero, rehacer la hoja, rehacer las mellas y quién sabe si fabricarlo en mango nuevo. Ya se verá. De momento, dos debas, cero cucharas, cuales de agradecer. Pero espero que haya algún otro tipo de cuchillo, algún nakiri, de aradivas no creo por el tamaño, pero bueno, algún nakiri, por ejemplo, también son muy bonitos y muy agradecidos. Tercer cuchillo de esta serie de doce o de lo que deberían ser doce. Tenemos al padre de todos los debas, un deba enorme, con restos aún de escamas de pescado pegadas en... Vamos a descarlo. Auténtico, auténtico. Todavía tiene los restos de escamas de pescado pegados en el filo. Puñetero cuchillo este, ya sé. Puñetero zoom este. Ya me había dicho por los comentarios que ponga algo debajo, algo para hacer fondo. Así que bueno, para la próxima. De nuevo, las letras que hay grabadas, que apenas se ven por el óxido aquí, a pesar de que la hoja está bien conservada, salvo por esa patina. Bueno, tendré que traducirlas para ver qué me dice. El dueño, antes de venderle un poco guarrete, ya le podía haber quitado las escamas. Pero tiene una construcción robusta. El mango está en muy buen estado. Y es una hoja grande, lo cual va a dar bastante juego. De momento, tres de tres son debas. Hombre, por fin una hoja delgada. A ver qué sorpresas nos aguarda. Y sobre todo, a ver dónde le han puesto el celo para quitarlo. Está más liado que la pata un romano. Que tenemos aquí un precioso Yanagiva. Mango bastante bien conservado, eso sí, con algo de roña incrustada. Por aquí dentro, sobre todo. Esto parece plástico. No sabría decirlo a ciencia de cierta, nunca sé distinguir bien cuando... No, sí, estoy casi seguro de que es plástico. La madera tiene buen color, tiene buena pinta. Y la hoja, a pesar del estado de oxidación y de una masa bastante manifiesta de óxido activo en esta zona. Esta de aquí. Salvo eso, creo que se puede hacer un buen trabajo con él. Aunque realmente, para restaurar completamente esta hoja, habría que volver a vaciar toda esta parte de aquí. A lo mejor cojo Dremel y le vuelvo a hacer el canal. Sé que tiene nombre, pero con las 40.000 terminologías de los cuchillos japoneses, al final se me olvidan. Así que voy a llamarlo el canalillo, voy a dejar que me olvidéis por hereje. Y vamos a pasar al siguiente. Es una hoja muy bonita, muy estilizada, muy volgada. El cuchillo tiene un equilibrio bastante bueno. Y me parece que vamos a poder hacer algo chulo con él. Bueno, me voy quedando sin sitio poco a poco. De momento, 3 de 4 son nevas, 1 de 4 son llanadiva. Y con eso terminamos el paquete pequeñito, el paquete más delgadito de los dos que me han mandado. Empezamos ahora con lo del paquete más achatado. Y vamos a ver qué sorpresas nos trae este. Por la forma me la voy a jugar y a decir que es un nakiri, pero espero. Así que como todavía ni vosotros ni yo sabéis qué hay aquí dentro, vamos a hacer nuestras apuestas y yo apuesto por un nakiri. Y he fallado porque es otro deba. Bueno, la construcción es muy bonita, le falta la punta. Por la parte de atrás parece que no ha sido reafilado apenas, no se ve marcar de reafilado. A pesar de que sí se nota el vaciado posterior. Bueno, está en bastante buen estado. Al quitarle el óxido, tiene plaquitas, tiene zonas de óxido activo que va a haber que quitarle. No quiero pensar hasta donde hayan podido calar, pero estoy casi seguro de que lijando podemos llegar a la base del asunto. No estoy seguro de que se haya intentado reafilar nunca, no sé si esto es del roce. Creo que sí que es más del roce que haya tenido porque es solo en esta zona donde se ve. No se ven marcas en el resto de la hoja, o sea que me parece que este es un cuchillo que ha tenido muy poca vida útil. Eso sí, entre la virola, sé que tiene un nombre propio. Entre la virola y el mango de la hierroña va a parar un tren. Al final con estos cuchillos, los que he restaurado en otras ocasiones ha pasado lo mismo. Le puedes cambiar el mango entero, pero si lo quieres conservar, generalmente conviene mover un poco esta parte, limpiar todo lo que tenga dentro y volver a juntarlo. Como esto va ensamblado por presión, la mayor parte de ellos al menos, si están bien hechos deberían estarlo, pues las piezas tienen un cierto margen de movimiento entre ellas a base de martillazos. Va a haber que limpiar toda la roña que tiene incrustada, va a haber que rehacerle la punta, quitarle todo el óxido y reafilarlo. Pero es un cuchillo bastante apañado, bastante majete. No sé qué precio tendrán estos nuevos, pero desde luego la calidad de lo que estoy viendo ahora me gusta. No son cuchillos precisamente baratos, no es como si aquí en España vamos al chino y compramos un juego de cuchillos por 3€. Son cuchillos que, aunque no sé el precio que tenían en origen, y me imagino que tampoco serán de gama especialmente alta, teniendo en cuenta que me los han vendido a unos 3.000 yenes cada uno, que creo que al cambio son 15€, pero pues imagino que la relación calidad-precio no es mala. Tenemos 4 debas, un de araíba, eso hacen 5, teniendo en cuenta que compré 12, el resto deberían estar aquí. Así que espero que aquí haya 7. 2, 4, 6, 8. Me han mandado uno de más. Bueno, mira qué majos. Luego se lo diré por email. Pues muy agradecido a los compañeros de Konbini Japan. Vamos a ver qué sorpresas tenemos aquí. Eso sí, aquí lo vamos a ver todo de golpe. Porque vienen todos en el mismo estuche. Vamos a intentar sacarlo con el mínimo destrozo. ¡Hombre! Tenemos un nakiri, yo que quería uno. Al final dicen que es mejor no tener deseos que se pueden hacer realidad. Pues mi deseo se ha cumplido en forma de hoja, delgada hasta el extremo, torcida, machacada, mellada, y con la espina torcida. O sea, esto puede ser muy entretenido o puede ser un auténtico desastre. La verdad es que yo creo que esta hoja no tiene arreglo. Pero, bueno, al menos nos va a servir para hacer algo de experimentación. El mango se nota que es de madera mala, mala, desagradable al tacto. La hoja está hecha por lo pobre. Pero bueno, es un nakiri. Así que vamos a ponerlo en el equipo nakiri y a esperar que haya algún otro compañero. que suba la puntuación de ese equipo porque de momento van ganando los debas y por goleada. Y tenemos otro deba torcido, machacado, que les han hecho a los pobres cuchillos de este paquete. Estos han debido venir de algún distribuidor, que los tiene hechos polvos. Esto si tuviera una forja sería una maravilla para coger, calentarlo, machacarlo y devolverlo a la forma a golpes. En frío yo no sé hasta qué punto vamos a poder recuperar esto, pero de nuevo es un material de experimentación estupendo. a ver qué conseguimos. Bueno, a las malas siempre se puede recortar y dejar un cuchillito más pequeño. Al final ya sabéis que los que restauramos sin volver a pasar por la forja, los que restauramos en frío, trabajamos como escultores. Tenemos el material que tenemos y lo único que podemos hacer es quitar. Entonces, pues a ver qué sale. Por cierto, las inscripciones del mango no las había enseñado. No sé si significará nada con todo este contraluz tan fuerte que hay. A ver si iluminándolo con el móvil aquí en plan chapuza conseguimos... Ahora sí. Bueno, ya si se enfoca sería maravilloso. No, más lejos. Bueno, no sé qué significan. Google Translator es mi amigo. Google es mi pastor, nada me falta. Luego miraré a ver qué significan. A ver si me dan alguna pista del origen o de... o alguna pista de secas. O estos de estos cuchillos que están desconcertados. Los de este paquete en concreto no me los esperaba así para nada. Eso sí, para mí son una gozada por todas las oportunidades que presentan. Bueno, y aquí tenemos otro Nakiri. Un poco mejor que el otro. Más pequeñito, eso sí. Hay que cambiarle el mango entero. La virola es de metal, está suelta. La mayor parte de virolas de cuchillos de calidad se supone que las fabrican en cuerno de búfalo. De estas creo que casi todas son plástico. Esta es metálica, es la primera metálica que veo. Y aparte de unas mellas importantes de marcas de reafilado pero muy superficiales previas y de la inscripción que lleva en la hoja pues es poco más reseñable. Este comiéndole bastante y cuando digo bastante quiero decir bastante material se puede dejar hecho un Nakiri pequeñito y curioso. Pero eso sí, mínimo hay que comerle toda esta anchura de hoja. Mínimo hay que comer toda esta cantidad de material. O visto desde el otro lado. Tenemos que llevarnos por delante todo esto. Bueno, bastante curro pero puede ser muy divertido. Y tenemos otro Nakiri que suena como si estuviese hecho de hoja lata y por las abolladuras que tiene probablemente lo esté. Esta hoja tan machacada y tan hecha polvo me parece que va a ser un firme candidato si consigo los materiales a hacer una limpieza del óxido por electrolisio. Que lo he visto en varios vídeos de YouTube y me parece que el resultado queda bastante apañado. Eso sí, esto tiene una pinta de hoja lata que no puede con ella. Este sí que es malo. Malo, malo, malo. Este cuchillo sin embargo es todo un descubrimiento aunque está ligeramente torcido. Yo no sé cómo les han hecho esto. Digo que es un descubrimiento porque creo que es el único de todos los que tengo aquí cuya virola es realmente de cuerno de búfalo. Esto no es plástico. Se notan los surcos, se notan las marcas y este sí que es material de calidad. Eso sí, el mango está hecho polvo, está ajado, se ha hinchado por la humedad y ha reventado. La hoja en bastante mal estado, oxidada, con mellas, sin embargo las mellas no son muy profundas. Eso sí, está piqueteado de óxido. todo lo que ha podido y nada sí. Vamos a ver ya que ha funcionado el truco antes vamos a hacerlo otra vez y a enchufarle por la lucha. Todo esto son marcas de óxido, de óxido bastante activo y el piqueteado este le puede calar bastante hondo. Limpiar todo esto puede hacer que nos comamos bastante material. que lo haga por electrolisis o por lija depende, perdón, depende yo creo que sobre todo de los resultados que obtenga con el otro. Que si utilizo alguno para experimentar va a ser este. ¿En qué momento habré deseado que viniera anakiris? Aquí tenemos otro. La hoja que se ve es la más respetable de todas las que he abierto hasta ahora, de todas las que se ha gastado. Pero esto está completamente doblado y ya no sé si es la madera que se ha reventado en mala dirección o es que alguien le ha torcido la hoja no sé haciendo qué. Pero me queda una seria duda. No tratéis así a vuestros cuchillos, hombre. Muy mal se tienen que portar. ¿Para qué penséis en hacerle esto? Otro anakiri. Si no tuviera esta mella tan importante sería una de las mejores piezas porque casi no está torcido. Vaya un criterio. Vaya un criterio que hemos tenido que coger. Casi no está torcido. Está bastante bien conservado. Pero le voy a tener que quitar una cantidad de material enorme. Yo no sé en qué se me va a quedar esto. Pero bueno, quizá cambiándole el mango o haciéndole algún ajuste podamos hacer de este un cuchillo en condiciones. Pero con este vamos a tener que ser creativos. Voy a acercarme. Porque la mella fácilmente puede llevarse más de bueno, fácilmente más de medio milímetro tendrá unos ocho milímetros sin problema ninguno. En fin. para qué pediría tonakiris. Y tenemos aquí el último miedo me da sacarlo o tonakiri. Este sí que no tiene salvación de Dios. Ya posible está comidico por el óxido hasta un nivel insospechado. La hoja torcida y un trozo de metal que está aquí medio arrancado. menos mal que tengo la antitetánica puesta. Y si vais a utilizar cuchillos de estos o vais a probar o a experimentar o simplemente a hacer el tonto aseguraros de que tenéis la vacunación al día porque no es cosa de broma con mezclar filos y óxido. Hasta ahora estos son los cuchillos que tenemos entre manos. Vamos a hacer recuento. 4, 5. 5 de 13 son Devas 7 son Nakiris y 1 es un Yanagiva. Yanagiva me da la impresión de que está torcido y efectivamente lo está. Tiene una curvatura importante hacia acá. ¿Qué vamos a hacer contigo, buen señor? Pues lo que hacemos con cualquier otra restauración o con cualquier otro afilado. Primero nos vamos a parar a pensar muy bien en qué tenemos después en qué queremos conseguir y después en cómo lo vamos a hacer. Y si no nos cuadra el cómo lo vamos a hacer nos replantearemos el qué queremos conseguir porque a lo mejor con unos somos demasiado optimistas para lo que se puede sacar de ellos. Al final me da la impresión de que los cuchillos más agradecidos de restaurar van a ser los Devas precisamente porque al ser de hoja más gruesa es más difícil que un cuchillo de estos acabe doblado torcido o machacado como estos. Entonces si os animáis con las restauraciones yo diría que la hoja mejor conservada que podéis encontrar es la de un Deva porque torcer o desviar o apoyar esto es muy difícil. Comparad el grosor de hoja que tiene un Deva con el grosor de hoja que tiene este Nakiri. Pues es del orden de 5 o 6 veces más grueso fácilmente. Son cuchillos muy muy delgaditos precisamente tienen que serlo mientras que este al contrario cuanto más grueso y más robusto mejor. Recordad que estos cuchillos están hechos para el trabajo vasto. Entonces muy buenas hojas para la restauración muy buenas hojas para la experimentación. Si esto estuviese simplemente oxidado se podría sacar de aquí una pieza nueva bastante maja. Pero bueno son cuchillos que a fin de cuentas han resultado baratos no han salido caros es lo que quería decir. así que podemos experimentar con ellos y a ver que conseguimos sacar. Ya os enseñaré en otro vídeo a qué sabe esto y sigo vivo después de comerlo porque esto tiene pinta de que el dibujante el anunciante estaba puesto a drogas antes de diseñar el envase. En fin espero que os haya gustado el vídeo y sobre todo que os sirva para que os pique el gusanillo de cada vídeo de cintura de restauraciones en las que vamos a hacer cosas muy chulas. Un abrazo muy fuerte a todos y nos vemos en próximos vídeos. ¡Gracias! ¡Está bueno! ¡Gracias!